Asambleísta Fernando Bustamante A pesar de todos los esfuerzos que este país hace, parece que todavía no podemos desterrar La xenofobia y el etnocentrismo latentes en nuestras costumbres Hablar de extranjeros que vienen con otras y malas costumbres a este país Es exactamente el epítome de lo que constituye el etnocentrismo y la xenofobia Que es tener esta idea ancestral, pero no por ello menos perniciosa De que el otro, el diferente, el que viene de otro lado Es una amenaza para nuestra forma de vida y lleva consigo formas de existencia y de conducta De las que debemos precavernos Desgraciadamente este proyecto en su fundamentación No es simplemente un proyecto para poner visas Está plagado en todo su aspecto conceptual, en su fundamentación y en su motivación Por un conjunto de principios contrarios a nuestra constitución Principios ideológicos, culturales y morales Que siguen atormentados por el gusano del etnocentrismo y de la xenofobia Yo personalmente no voy a apoyar nunca Algo que signifique decir que el extranjero por ser no es en sí mismo una amenaza para este país Porque como ecuatoriano que vivía en el exterior supe lo que era eso No quiero hacerle a otros lo que me hicieron a mí Jamás voy a permitir que eso ocurra en mi país a otros tan inocentes como lo fui yo a mi debido tiempo No quiero que una patrulla militar me detenga Pase la bala, me pida el pasaporte y me diga de dónde es usted ecuatoriano Ah, usted es un terrorista, usted viene a matar gente en este país Usted viene a subvertir el orden público Usted es un guerrillero, usted es un antisocial ¿Qué hace aquí? Eso me ha pasado a mí y seguramente tal vez a más de alguien Quien sabe en esta misma asamblea Y ese tipo de argumento, ese tipo de argumento del soldado pinochetista chileno Es el que en este país jamás, nunca más deberá estar presente ni en la legislación ni en las costumbres Las otras costumbres más bien podrían ser para nosotros una ocasión de aprendizaje De incorporación de riqueza cultural, por hablar así de diversidad cultural No hay un solo estudio En el debate de la comisión jamás en este periodo nadie presentó un solo estudio serio Más allá de algún titular poco serio Para afirmar que existe alguna correlación entre inseguridad ciudadana y presencia de extranjeros Ni un solo estudio, ni una sola correlación, ni un análisis multivariado o multicausal Solamente lo que la gente dice, lo que se escucha, la casuística Por supuesto que va a haber extranjeros que delincan ¿Qué les parecería a ustedes si en España se dijera los ecuatorianos hubo una amenaza delincuencial? ¿Por qué un ecuatoriano violó a alguien? Seguro que habrá ecuatorianos que cometan fechorías de esa magnitud Por supuesto que las habrá Y también habrá europeos de blancas sociedades bien vistas Suiza, Suecia, que vengan aquí a cometer fechorías Nadie está preocupado por ellos Si por el moreno colombiano, peruano, dominicano o cubano Ese es el tipo de debate que no podemos permitir que en este país se siga dando Tampoco podemos pensar en las consecuencias de lo que estamos haciendo Por ejemplo, a nadie se le ocurrió decir ¿Y qué le pasaría al sector turístico? Si cada vez que un extranjero con sus dólares o sus euros Para venir al Ecuador le dijeran tiene que entrar con visa ¿Qué hace ese extranjero? Va a decir mejor me voy a otro lado Por ejemplo, al Perú donde no me piden visa Porque hay una política de estimular selectivamente, por cierto La inmigración por la visita, el turismo de ciertas personas Vamos a ponerle visa a todo el mundo ¿Qué nos va a decir el turista norteamericano? Que les vaya bien, que les vaya bonito Tengo mil veces más lugares donde ir, donde no me piden visa Este proyecto nos pone en una situación de violar acuerdos internacionales de los que somos FARME El acuerdo de Cartagena, la UNASUR Tenemos compromisos con países vecinos Con hermanos de la región que nos dicen No vamos a ponerle visa al ecuatoriano El ecuatoriano entra sin visa a la Argentina, a Chile, a Colombia A otros lugares de este continente ¿Les vamos a poner visa a los chilenas, a los argentinos, a los uruguayos, a los bolivianos? No podemos entrar a legislar de esa manera Y hay una teoría que parece estar surgiendo en el seno de esta asamblea A la cual no puedo plegarme Que es la idea de que no se debe, ni se puede, ni es bueno archivar Perdonen que les diga Si no tenemos la facultad y la posibilidad de archivar, estamos de más Las comisiones legislativas son para filtrar Para determinar no sólo si es mejor o peor una ley Sino también para saber si es pertinente, si es oportuna, si es necesaria No es que hay que legislar porque hay que legislar No es que cualquier cosa que a cualquiera de nosotros se nos ocurra Tiene que pasar el proceso completo legislativo Y terminar en un proyecto de ley aprobado No es así, no se legisla de esa manera Nuestra responsabilidad y nuestra función como legisladores Es discriminar y concentrar los esfuerzos caros Que le cuestan a este país, a este Parlamento En proyectos importantes, en proyectos pertinentes En proyectos que cambien para bien la realidad de manera significativa Sólo así estaremos cumpliendo como Asamblea Nacional No puedo pues, si no terminar mi intervención Señalando que una vez más Tenemos que enfrentar las secuelas perniciosas De una cultura nacional tan racista y tan xenófoba Como aquellas que a nosotros nos atormentan en el exterior Yo personalmente tengo un compromiso de vida Para evitar que no haya una sola persona en el territorio de mi país En el mundo entero Que sea vista como portadora de otras costumbres Con comillas despectivas O de malas costumbres Con comillas ni siquiera despectivas Obviamente de manera agresiva Yo voy a insistir y solicitar Que votemos por el archivo de este proyecto de ley Y nos concentremos en lo que realmente tenemos que hacer La ley o código de movilidad humana Gracias señor presidente